Sacha Fitness responde por el lío que se le armó en Colombia y que perjudica su nombre. La conocida modelo e influenciadora de la vida saludable vende en el país un suplemento que el INVIMA calificó mal y recomienda no comprar. Sacha Barbosa, más conocida en redes sociales como Sacha Fitness, respondió a los señalamientos hechos en las últimas horas por el INVIMA. Estos productos no cuentan con registro sanitario vigente a la fecha, por lo que no han sido evaluados en aspectos de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los colombianos, dijo la entidad. Usando su cuenta de Twitter, la modelo respondió, nosotros contamos con todos los permisos y registros de INVIMA, de hecho desde octubre de 2019 con una vigencia de 5 años. Tengo todos los soportes de dicha documentación y registros sanitarios, escribió. Bajo su mirada lo que está pasando es que las irregularidades pueden venir del mercado negro o del plagio de productos, un hecho que ella no puede controlar pero que sí afectaría mucho a su negocio. La importación legal de mis productos con mi distribuidor oficial tiene todo en orden y como debe ser, cerró en su respuesta a estos fuertes señalamientos que hacen sobre sus productos en Colombia. Esta mujer, a la que siguen más de 5 millones de personas de diferentes partes del mundo, vende varios productos en Colombia. Uno de ellos fue señalado por el INVIMA como fraudulento, razón por la que recomendaron no comprarlo. Sobre los suplementos dietarios bajo la marca Hidrolyzed Sacha Fitness Colombia, el INVIMA advierte a las ciudadanas sobre su comercialización fraudulenta, los cuales no están amparados por un registro sanitario, dijo el INVIMA. La alerta de las autoridades colombianas se hizo a los productos BCAA Natural Limón, BCAA Natural Mango Coco, BCAA Natural Piña, BCAA Natural Piña Colada y BCAA Natural Sandía y BCAA Natural Uva. Esto fue el primer minuto-experien.